Bueno, vamos a contestar la pregunta que se ha preguntado más en este canal de YouTube, que es ¿Cómo conociste a Ricky Puch? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora veréis dónde está mi bola ¿Lo has dejado ahí? Lo he dejado ahí ¡Júralo! O sea, vaya forma de terminar, ¿eh? ¿O qué enseñas? Nada, de locos Pues ya han ido a la agua ¡Han ido a la agua! Ya has tirado una de aquí Mira ¡A papá! ¡A entrevista! ¡Hostia, entrevista! ¡Entrevista! ¿Es aquí? Sí Bueno, vamos a contestar la pregunta que se ha preguntado más en este canal de YouTube Que es ¿Cómo conociste a Ricky Puig? ¿Cómo nos conocimos? Por Instagram Eso es verdad A ver, Ollo 5 es este Sí, sí Bueno, aquí pita ¿Qué pita de qué? Pues... ¿Cómo conocí a Belrincón? Mira, yo me compré un dron El Phantom 2 derecha Y... Y no tenía ni papa de cómo hacerlo fácil Y empecé a buscar vídeos de dron, tal Y me salió el primero a Belrincón Y vi un vídeo que lo tiró al agua, creo Se te cayó al agua Y ahí pues empecé a ver vídeos de Abel No lo seguía a Instagram Porque era en plan muy friki fan Pero nos estamos perdiendo Y por aquí no es el siguiente hoyo Y luego cuando se jugó algo Yo pues iba siempre a verlo Con Turch Cabot Y este chavalín Tenía un stand De Tennis 8 Y le dije Va, vamos a hacer una foto Y vamos a A dar propaganda un poco a Tennis 8 Y ahí pues empecé a foto Y nos hemos perdido Y el hoyo 5 No sabemos dónde está Pues eso Yo era fan de Abel Bueno, fan No, no eras fan Fan no Pero veía sus vídeos Que chicos, haced vídeos en YouTube Que nunca sabéis lo que va a pasar Mirad Ahora si no me veo Ni un vídeo suyo ahora No me gusta Pero si me envía cada día Fotos y vídeos Desde casa Los daily vlogs son Muy repetitivos Siempre el mismo Que hay muchas chapas a veces No, pero la gente quiere chapas Ya, pero yo no Te choco, eh Yo quiero imágenes Imágenes de dron Y hace mucho que no pone imágenes de dron Así que perdonad Si se ha escuchado mal Toda esta mañana Es que he grabado Con la configuración del micrófono Ojo, ojo Que creo que he llegado A 250 ventas 75 Más 170 2,45 Mirad Me cago Me quedan 5 Oh my god Joder 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 Oh my god Joder 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 Bueno, está bien ir a comer a las 5 de la tarde. Bueno, volvemos a dejar cámara grande aquí en casa, que nos vamos a comer o cenar, son las 5 de la tarde. Últimas horas en Madrid. Bueno, cambio de planes al final, voy a quedar con alguien que hace mucho tiempo que nos seguimos mutuamente por aquí, por redes y por los vídeos de YouTube, pero nunca nos hemos visto en persona y ya hay ganas de conocernos. Con quien voy a quedar lleva un coche muy, muy feo. Ya era hora, ¿eh? Sí. Ya era hora, ¿eh? Hola a todos, LockNabel. ¿Cómo están, tío? ¿Cómo están, tío? Ya estamos. En el carro de auto. Te voy a grabar la puta de los tiempos. Somos unos fritazos, me da cuenta, por la calle caminando los dos cuadros. Con el tripo de este. Con el camarón. ¿El camarón? Es el behind the scenes de... Behind the scenes del canal de Manu. De behind the scenes. Mejora tu padel. Tienes que pasar por ahí. A ver, él tiene pantalla abatible, se puede grabar fácil. Llevo aquí. Lo que tú quieras. Hace... hace pasos dos años. Bueno, muchas veces os he nombrado a Manu mis vídeos. Sobre todo cuando voy a jugar a padel y me cago en el app. Digo, Manu, a ver si me echas una mano. Pues aquí está Manu, de mejora tu padel. Ya los... hay muchos seguidores de aquí que lo seguís. Tenemos muchos seguidores en común. Que se manifiesten ahí, que pongan todos el dedito hacia arriba. Exacto. No, yo quiero que digan en comentarios en plan... Yo estoy suscrito a tu canal y al de Manu. Queremos ver eso. Y que por favor digan eso y no lo de la pala. Porque últimamente en mis vídeos da igual. Estoy hablando de un tutorial, pero la gente me sigue preguntando por el tutorial. Así que... Yo estoy suscrito al de Manu y al de Abel. Y mucho más aún los que me digan... Yo he llegado aquí por el vídeo de Manu. Porque igual lo he dicho yo antes que tú. ¿Sí? No lo sé. No creo. Creo que yo voy de ahí. Voy de ahí. Ya, eso es verdad. Voy de ahí. Nada, hemos quedado que el próximo día en una pista de padel. Me va a dar ahí unos tips. Porque a mí las paredes me marea un poquito, ¿sabes? No sé si irme para la derecha o para la derecha. Claro. Vamos a hacerte ahí... Te vamos a poner el GPS. Joder, si necesitas el GPS. Eso está hecho. La próxima en Madrid o Barcelona en una pista de padel. ¿Sí? A full. A full. Otra cosa. Somos los dos embajadores minis de España. Yeah, baby. Mini Madrid. Mini Madrid. Mini Barcelona. Oye, tú eres más de... Tú eres más de blanquito. Tengo que decir que yo llevo el que me dan. Yo no tengo tanta capacidad de... Oh, Manu, tío. No te hagan antes. Que si no te vas tarde, tío. Sí, ya. Ah, un grande. Manu Martín. Tenía ganas de conocer a Manu. Sobre todo da gusto hablar con alguien que habla el mismo idioma que tú hablas. Sobre YouTube. Sobre cómo funciona. Sobre lo duro que es. Sobre... Hablar con alguien que te entienda. Es como encontrar una pareja. Es como... Nos entendemos, Manu. Tú y yo. Ah... Abel, ¿qué haces con una botella de vino abierta y con una copa de vino y ya llevas dos copas y vas medio piripi? Bien. Pues estoy celebrando que hemos llegado a vender 250 sudaderas de full. 250 sudaderas. Ya os he dicho muchas veces en estos vídeos. Yo pensaba que iba a vender 50. Andreu apostó 155. ¿Llegamos a 300? Mañana se acaba la preventa. Mañana día 18 a las 12 de la noche. Espero tener al vídeo subido. Se acaba la preventa. ¿Llegamos? Si llego a 300... Y aquí en el otro... En el otro carrito. Carmen Ballesteros. ¿Qué tal? Preséntate en el blog de Abel. Esta... Hola, buenas tardes. Manolo Bakes estos, guárdalos. Que mañana por la mañana llegarás en el AVE. Qué desconcentrada estoy, de verdad. ¡Oh, my God! ¿Cómo es a Ricky y Abel? Pues eh... Abel está... Tirando. ¿Está tirando? Ricky... Ricky desconcentrado al personal. No, Ricky va jugando muy bien. Vale. Va jugando que no se lo cree ni él, ¿verdad? Manolo... Pagar algo Abel, pobre. ¿Qué? Nos hemos hecho con el blog de Abel y ella es Carmen, que os saluda a todos. Hay que decir que estamos en un barrio muy... de Madrid y me miran mal por ir con la cámara. Ah... Otra cosa. Tenía mal porque eras conmigo, igual. Tenía mal porque... Tenía mal porque... No.